Y ahí voy a comenzar con el ministerio y yo quiero que el Señor me permita porque me va a dar una oportunidad porque yo le quedé mal. Yo tenía que retirarme a los 50 años a predicar la palabra de Dios, olvidarme del sindicalismo, de la política, de la propiedad y de todo y no lo hice. El Señor me dio a mí 10 años y 2 meses para que cumpliera con la promesa que hice con Él y no lo hice. Tengo todo mi equipo para arrancar, porque tengo la grúa que necesito, el camión-fulgón que necesito, el terreno donde hacer su templo. Tengo el dinero para comprar todo lo que necesito, porque solamente el equipo o los instrumentos de música, según el yerno John Solano, ya eso es la cotización. Eso sale en 3 millones de pesos y yo, gracias a Dios, lo tengo porque voy para la calle a pescar, voy a pescar hombres y mujeres, niños y ancianos, para traerlo a redir de los ejércitos, reyes, reyes, señores, señores.